Muestra de ley, lo que es que yo me voy a ir a la parte de la señora Yurik para que se le vea aquí que esto no es un duelo es un malo hermano de Paella y de México un reino de la gente presente ¡Un aplauso por favor! 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 ...algo por favor! ¡Eso es miapo hermano! ¡Un aplauso la palabra que desean por favor! ¡Nos vemos! ¡Un aplauso por favor! ¡Gracias!